hola 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 que es linda hoy vamos a hacer el armado de pechera el armado de pechera es un pueblo con vísero hacemos un delantero un delantero y la pechera esta pechera lo voy a deshuntar lo voy a deshuntar a ambos lados para el otro lado este deshunte lo pueden hacer así por reverso o he quedado también cualquiera este lo hacen con la bolsa igualito es es posible costumbre y esta pechera la plantamos al delantero y esta pechera la plantamos al delantero porque salga parejo le hay que doblar en dos en dobles le hay que sacar al delantero le ponemos ahora esta pechera la colocamos a un centímetro y medio a un centímetro y medio de la mitad para que tome un centímetro y medio un centímetro de referencia que sea un centímetro y un centímetro y medio y luego hacemos un poco de atrapa igual abajo la misma distancia que de arriba tiene que ser parejo llevamos ese punto paramos la máquina giramos avanzamos una puntada giramos y avanzamos y esto de acá le hacemos un deshunte por encima para que la pechera porque la pechera no salga hasta luego si bien después de plantar la pechera agarramos una piquitera y lo cortamos con la mitad con cuidado no vaya a ser colocado que le cortes las puntadas cortamos cortamos y ya después de cortar eso, ¿verdad? luego vamos a unir espalda con delantero y luego lo pegamos el cuello bien ahora con la remalladora te unimos te unimos espalda con delantero y aportamos el cuello lo pegamos al cuello Acá nos hay que sacar la medida El centro Hacia la punta Hay que marcar De 11 centímetros A ver 10, 11 Y lo hacemos un piquete Ahora Y acomodamos el cuello Calculamos la mitad Un poquito más Una rayita más Y lo pegamos con remalle Y separarlo Pasamos remalle Despacio De la puntada Del piquete lo agarras Lo pegamos Aunque me quedó Muy chiquito Prefiero marcarlo A 10 centímetros Acá igual Sí, 10 centímetros Ahora acá es el lado igual Lo pegamos Sacamos el centro Lo calculamos Lo ponemos en el cuello Lo agarramos Y lo cosemos Recuerden que tiene que terminar La misma distancia que está del otro lado No lo voy a soportar La pichera Ya Ya lo tenemos Pero el cuello Ahora Esto de acá Lo vamos a pasar En el tuit Por el cuello Todo el cuello Eso lo vamos a realizar Como la recta Cuando lo pegas el cuello Tiene que quedar así parejito Si tú lo cortas Si tú lo cortas En un lado más grande Y en el otro lado más chiquito Va a quedar despares Es lo más importante Porque la pichera Este bien armada Lo vamos a parremai Parremai Perdón, parreca Bien Acomodamos El cuello Agarramos la cinta Hay un embudio especial Para pasar el tuit Pero solamente Estoy tomando Un otro video Lo voy a hacer así a mano Siempre con su hilo El color de hilo Tiene que ser rojo hacia arriba Acomodamos Lo pasamos Ahora Lo pasamos Despacio Despacio Todo en contorno del cuello Recuerde El tuit Pasar con su propio hilo Todo el mismo color El tuit El tuit El tuit Y al final Cortamos Cortamos Ya Ahora Esta de acá Esta de acá Un poquito lo cortamos Para voltear Lo volteamos En una pichera Y ya está Ya está ¿Ves? Va quedando bonito Ahora Ahora Lo que tenemos que hacer es Armar la pichera Para ello Para ello tenemos que sacar el hilo Con el hilo O blanco O blanco Lo cortamos Lo cortamos Y ya está Lo cortamos Y ya está Le plantamos En la aguja Le plantamos La plantamos Le levantamos Lo reads Miren, llevamos, volteamos, un atraque por acá, aquel atraque, y ahora al otro lado, agarramos parejo, emparejamos pendientes de la postura, así, lo aplastamos, así, y lo pasamos por encima, lo sacamos, y esto de acá, lo colocamos por dentro, a la misma altura, el centro, un atraque, limpiamos, ahora, este hilo es hacia adentro, ahora, este hilo es así, lo enderezamos, lo plantamos, con un pequeño ataque, giramos, y largamos su cuadrito, recuerden, el cuadrito tiene que ser derecho, no tiene que ser cheiro, el cuadrito, al dibujar, tiene que ser bien derecho, y hace lo que le da su forma, ves, así queda derechito, ahora lo que nos falta, el despunte del cuello, cambiamos, ponemos hilo, azul, lo retintamos, un pequeño ataque, un pequeño ataque, por el pinta de su, Recuerda que el remayo no tiene que notarse Nada de remayo no se nota Parejo Ahora vemos nuestra pechera Bien, aquí ya lo acabamos de la pechera Quedo super nuestra pechera